¿Sabes cuál es uno de los dinosaurios más icónicos y temidos de la historia? En este video, exploraremos su historia, características, hábitat, alimentación y su papel en la cultura popular. Prepárate para viajar en el tiempo y conocer más sobre este impresionante depredador. TIRANOSAURIO REX El tiranosaurio rex es uno de los dinosaurios más conocidos y temidos de la historia. Vivió durante el periodo Cretácico, hace unos 68 a 85 millones de años. Se cree que su hábitat natural era el de un ambiente de bosque húmedo con ríos y lagos. En cuanto a su tamaño, medía aproximadamente 13 metros de largo y alcanzaba una altura de unos 4 metros en la cadera. Su peso se estima en alrededor de 6 a 8 toneladas. El tiranosaurio rex tenía un cuello corto y una cola larga y fuerte, lo que le permitía mantener su equilibrio mientras cazaba. Los dientes de este depredador eran cónicos y puntiagudos, lo que les permitía perforar y desgarrar la carne de sus presas. La alimentación se basaba principalmente en carne, y se cree que era un depredador solitario y eficiente, cazando presas de gran tamaño como el Triceratops y el Edmontosaurus. Los estudios recientes sugieren que el tiranosaurio rex podría haber sido capaz de cazar presas de gran tamaño en equipo, algo similar a los leones actuales. Entre sus características más notables del incluyen su gran tamaño y su cabeza grande con una poderosa mandíbula, equipada con dientes afilados de más de 30 centímetros de largo. También tenía un par de ojos grandes, lo que le permitía tener una buena visión. Sus patas posteriores eran muy musculosas y podrían correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Sus patas delanteras eran más pequeñas y no podrían sostener su peso, pero se cree que podrían usar para agarrar a las presas. Algunos estudios sugieren que el tiranosaurio rex podría tener una visión binocular, lo que le permitiría juzgar distancias con mayor precisión. Este gigante era un animal solitario, pero también podría haber tenido algún tipo de comportamiento social, como el apareamiento. Se tiene muy pocos datos sobre su reproducción, sin embargo se considera que este se reproducía mediante huevos. Los principales enemigos de este coloso eran otros depredadores como el halosaurus, espinosaurios entre otros, aunque también podrían ser atacados por enfermedad o lesiones. Los fósiles más conocidos del tiranosaurio rex incluyen el sue, que se encuentra en el Museo Phil de Chicago y es considerado como uno de los mejores ejemplares de chérrax jamás encontrados. Otro fósil importante es el Scotty, que se encuentra en el Museo Rao Terral en Alberta, Canadá y es el tiranosaurio más pesado conocido. Los fósiles de este son raros de encontrar debido a que solo el 1% de los esqueletos de los dinosaurios se conservan como fósiles y el chérrax es uno de los menos comunes. Los paleontólogos han encontrado huellas de tiranosaurio rex en varios lugares, incluidos Montana, Wyoming y Dakota del Sur, lo que indica que este gigante se mueve en grandes áreas geográficas. Por mucho peste feroz ejemplar ha sido un personaje recurrente en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y videojuegos, y ha sido retratado como un animal feroz y letal. En resumen, el tiranosaurio rex fue uno de los depredadores más temidos de la historia, con un tamaño impresionante y una mandíbula poderosa equipada con dientes afilados. Aunque se sabe mucho sobre este dinosaurio, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre su comportamiento y reproducción. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima entrega de...